¿Qué tal? Bienvenidos a Cinescape. Hoy es un día genial y tenemos una hora completa con lo que a ti más te gusta. ¡Fue la balanza! Del cine en la televisión. Empezamos ya. Amazing el programa hoy día. Angry Birds hacen literal su salto de los smartphones a la pantalla grande. La primera de Cinescape. Bienvenido. Gracias por estar ahí. En el año 2009, un juego para móviles en el que el propósito principal era derribar cerditos, lanzando pájaros molestos encima de ellos, llamado Angry Birds, se convirtió en un fenómeno batiendo todos los récords de descarga. Pese al tremendo éxito, estos simpáticos seres creados por la compañía Robbio no se quedaron con los brazos cruzados y decidieron hacer su salto al cine. Pues bien, Sony Pictures Image Works aceptó este reto y con Fergal Reilly, el director de Robbio Animation, a la cabeza, estos simpáticos personajes llegan a la pantalla grande. De hecho, el llevar el inmenso alcance del juego al mundo cinematográfico fue un gran reto para el grupo de animadores encargados de crear todo el universo de los Angry Birds, sobre todo por el precario escenario en el que se desenvuelven para el juego. Así que diseñaron nuevos telones de fondo con innumerables detalles dignos de una película de animación. En cuanto a los personajes, el peso protagónico ha caído en tres pájaros muy singulares. El primero de ellos es Red, una especie enojada que vive en la isla de pájaros, un lugar poblado por personajes ingenuamente felices, por lo que Red no encaja en el grupo y es blanco de burlas constantes. Los animadores crearon 100 versiones diferentes de Red hasta llegar al resultado final. Luego, encontramos a Chuck, un ave que se mueve y habla muy rápido, tanto que en ocasiones no piensa, solo actúa, lo cual le trae muchos problemas. Sin embargo, cuando Red necesita una mano, Chuck es el primero en levantar el ala. Bump, por su lado, a pesar de su apariencia, tiene un corazón fácil de conmover, sin embargo, su gran problema es el trastorno explosivo intermitente que padece. Si él se sorprende, se asusta o se enoja, explota. Y es precisamente por estas condiciones que los tres siempre han sido alejados del grupo dentro de la isla. Sin embargo, cuando los cerdos arriban con engaños para robarle los huevos, serán ellos los marquinados del grupo quienes tomarán las riendas del problema e irán en busca de venganza. En total, y a lo largo de toda la cinta, veremos hasta 130 aves distintas en acción. Por otro lado, están los cerdos liderados por Leonard. Estos personajes también constituyeron un desafío a la hora de crearlos y animarlos. A pesar de haber un montón de ellos moviéndose en grupo, no todos son iguales, llegando a crearse hasta 100 tipos de cerdos. Este es el universo Angry Birds para el cine. Una isla de pájaros orgánica habitada por aves pacíficas, pero que cuando se ven amenazadas por estos visitantes verdes que se llevan sus huevos, la guerra será liderada por un grupo de ellos que molestos poseen habilidades realmente impresionantes. Es una muy buena opción para disfrutar en familia, animación divertida. Si es que te gusta, puedes ir al cine y ver a los Angry Birds soniendo sí del smartphone a la pantalla grande. Una serie nostálgica que nos contaba qué pasaba con Fonsi y toda su mancha, el inicio de la era del rock and roll o el despertar de la adolescencia. Lo cierto se llamó Días Felices. Toda una generación pegadaza y vamos a recordarla ahorita en Cinescape, ¿no es cierto? En esta sección también del recuerdo. Como decía Fonsi, ¡hey! Así, vamos adelante. Definitivamente con esta presentación nos invade la nostalgia. Estrenada en 1974, Días Felices fue una exitosa serie ambientada en los años 50, durante la época dorada del rock and roll estadounidense. Una década en la que los jóvenes descubrieron el poder de este género musical, conocieron los autos y las motocicletas y buscaron romper las reglas. La historia se basaba en los Cunningham, una típica familia norteamericana de clase media que vivía en Wisconsin y tenía a Howard como jefe de familia, junto a su esposa Merriam y sus hijos Chuck, Richie y Joan. Pero todo se centraba en Richie, un joven idealista de buenos principios al que daba vida un novel actor, Ron Howard, del que disfrutábamos su día a día junto a sus inseparables amigos, el torpe Potsy Webber y el bromista Ralph Malfe. Y por supuesto, el icónico Arthur Fonsi Fonsarelli, al que daba vida Henry Winkler, cuyo característico saludo se hizo muy popular en todas partes. Porque, ¿quién no quiso pasar un día en Arnold's y conocer a Fonsi? Este típico rebelde rock and rollero de esos años, al inicio estaba concebido como un personaje secundario más, pero tal fue su impacto en los televidentes que pasó a ser el protagonista absoluto y el verdadero eje de la serie. Bueno, como dice Doris Day, ¿qué será, será? Oye, Cobar, ya estás muy feo, vámonos. Con un excelente trabajo de ambientación de los años 50, estuvo en el aire por 11 largas temporadas, con 250 episodios emitidos desde 1974 hasta 1984, en los que vimos cómo los adolescentes maduraban. A inicios de los 80, tuvo su propia serie animada, The Fons and the Happy Days Gang, un romántico spin-off titulado Joanny Loves Chachi, y ha contado con varios tributos como el divertido videoclip del tema de la banda Wizard en 1995, Buddy Holly, en el que por la magia de la edición, vemos a los protagonistas de la serie. ¿Y cómo están sus protagonistas ahora? De reparto, siguieron destacando Ron Howard, como un renombrado director de cine, y Harry Winkler, que aún continúa vigente en el séptimo arte. Días Felices, fue una serie llena de valores tradicionales, historias conmovedoras y memorables. Por ello, a pesar de que hace ya 32 años que salió de las pantallas, todavía nos emocionamos cuando las recordamos. Bueno, súper nostálgica esta serie por la música, los autos, ¿no? Comienza en los 50, en sus 11 temporadas, llegó hasta los años 60, ¿no? En sus 11 temporadas, porque son más de una temporada, ¿no es cierto? Ya pues, ahí está Matías, Felices. Y bueno, ¿qué tal Richie Cunningham? No es otro que Ron Howard, el director de cine. Sí, ahí Chibolito, actuando junto a Fonse y toda la mancha de días felices. Lo recordamos en Cinescape. Bueno, si te encanta X-Men y no puedes más, estás así que te jalas las greñas por ver la película X-Men Apocalipsis. Después de la pausa, recordamos las películas anteriores en solo tres minutos. No nos cambies, esto es Cinescape, claro. La próxima semana llega nuestra cartelera X-Men y por eso vamos a resumirte las dos entregas anteriores en solo tres minutos. Oye, muchas gracias a la gente que compartió su foto, buenísimas y divertidas. Así, si tú quieres salir en la tele, súper fácil. Tómate una selfie mientras ves Cinescape, que se vea la tele ahí atrás y publicala en Twitter. Y por supuesto, te me tienes que taggear, así es la cuenta que te invito a seguir. Y no te olvides del hashtag YoVeoCinescape, súper importante para encontrar tu foto y ponerla en la tele. Chévere y gracias por la buena onda de siempre. Bueno, la próxima semana se estrena X-Men Apocalipsis. Está totalmente conectada con X-Men Primera Generación y X-Men Días del Futuro Pasado. Si no las has visto o no te acuerdas mucho de qué trata, tranquilo. Te vamos a resumir estas dos películas en solo tres minutos para que vayas fresquito al cine. ¿Ok? Lo vemos tres minutos de X-Men. La próxima semana llega nuestra cartelera X-Men Apocalipsis, el esperado film que cerrará la segunda trilogía de los Hombres X. Y por eso, vamos a resumirte las dos entregas anteriores en solo tres minutos. En un campo de concentración, el científico Klaus Schmid descubre que Eric Lenscher puede manipular los metales y mata a su madre, desatando la ira de Eric. Mientras el pequeño telépata Charles Xavier descubre Raven, una niña capaz de cambiar su apariencia, años después en Las Vegas, la agente Moira McTaggart descubre Schmid, ahora llamado Sebastian Shaw, junto con la telépata Emma Frost y otros mutantes, quienes amenazan al coronel Henry para que abogue por el despliegue de misiles nucleares, aunque después Shaw asesina al coronel, descubriéndose que es un mutante capaz de absorber energía. Más adelante, Xavier convence a la CIA de que los mutantes existen, y es imitado a una instalación secreta, a donde lleva Lenscher. Después, Xavier utiliza un dispositivo localizador para ubicar y reclutar a diversos mutantes, aunque Wolverine se niega. Luego, al capturar a Frost, se descubre que Shaw quiere iniciar la Tercera Guerra Mundial para lograr la supremacía mutante. Mientras Shaw y sus secuaces invitan a los reclutados por Xavier a unirse a su bando, pero solo Ángel acepta. Luego, Xavier lleva a los demás a su mansión para que aprendan a controlar sus habilidades. Mientras Shaw forza a la Unión Soviética a enviar misiles a Cuba, y Estados Unidos responde con un bloqueo, por lo que el equipo de Xavier debe detener los planes de Shaw en pleno enfrentamiento entre estadounidenses y soviéticos. Así se desata una batalla en la que Lenscher venga a su madre introduciéndole a Shaw una moneda en el cráneo, y cuando las dos flotas lanzan misiles contra los mutantes, Lenscher los detiene en pleno vuelo y los dirige de vuelta, por lo que Xavier se ve obligado a parar. Lamentablemente, una bala alcanza a Xavier, a quien Eric trata de convencer para que unan fuerzas contra los humanos, pero Charles se rehúsa. Así, Eric se va acompañado de su nuevo equipo al que se une Raven, ahora llamada Mystic. Tiempo después, un inválido Xavier vuelve a su mansión con la intención de convertirla en una escuela de mutantes, y Lenscher libera a Frost para reclutarla en su equipo, diciéndole que ahora prefiere que lo llamen Magneto. En el futuro, implacables sus robots conocidos como Centinelas están exterminando a los mutantes, por lo que un grupo de estos envía la conciencia de Wolverine a su cuerpo de 1973, con el objetivo de encontrar a las versiones jóvenes de Charles Xavier y Magneto, y con su ayuda a impedir que Mystic asesine al Dr. Bolivar Prass, creador de los Centinelas, ya que luego de dicho asesinato, Mystic fue capturada y su ADN utilizado para volver invencibles a los Centinelas. En el pasado, Wolverine se encuentra con una escuela de mutantes cerrada por la Guerra de Vietnam, y con un desmoralizado Xavier que puede caminar gracias a un suero que suprime sus poderes telepáticos. Así, Wolverine y Xavier, con la ayuda del mutante con supervelocidad llamado Peter Maximoff, liberan a Magneto de la prisión, mientras en Saigon, Mystic rescata a un grupo de mutantes del mayor William Stryker, y descubre que muchos han muerto en investigaciones de Truss. Luego, en París, Wolverine y sus aliados impiden que Mystic acabe con Truss, y cuando Magneto trata de matarla para que su ADN no sea utilizado, ella huye por una ventana, mientras que el público se horroriza ante la existencia de los mutantes. Es así que el presidente Nixon aprueba el programa de Truss, y se organiza una ceremonia de inauguración para presentar a los robots Centinelas, pero Magneto se apodera de estos para atacar a la multitud, y cuando Wolverine intenta detenerlo, Magneto lo neutraliza y lo lanza al río Potomac, para luego disponerse a matar al presidente Nixon. Sin embargo, Mystic lo detiene con una pistola de plástico, y es convencida por Xavier de no matar a Truss, lo que modifica el futuro desolador, mientras que el programa Centinela es cancelado y Truss es arrestado. Después, Wolverine se despierta en un futuro muy distinto, en el que todo parece ser felicidad, y en el que todos sus compañeros están vivos, y en 1973, Spryker asume la custodia de Wolverine, que ha sido sacado de río, aunque finalmente descubrimos que Spryker es en realidad Mystic. Y luego de estos impactantes tres minutos, ya estás listo para disfrutar como se debe de todas las emociones que nos traerá X-Men. Apocalipsis. Sumerga un rulito, pero como metralleta, ¿no? Me estás soltando toda la info, buenazo. La próxima semana se estrena la película, y la próxima semana, sin escape, vamos a tener tres minutos de la trilogía clásica de X-Men. Oye, sigue con un calor bravazo, y quiero refrescar porque ya no... A ver, pásatela. Ahí está, mi acuario de peda, un éxito. Oye, este es el tamaño ideal para que lo tengas contigo siempre. 300 mililitros, y lo puedes llevar a la universidad, al colegio, tenlo en el carro, en la oficina, esté en las grabaciones como nosotros acá. ¡Uy, de peda! Ahí está mi piscinita, ahora sí me refresco, para mí soy... Oye, agranda la piscina, PSOE. Pero, Chiqui, este es mi acuario de 300 mililitros, que cuesta, mira, ¿cuánto está? Un sol. ¿No hay más? Así que con un sol, Chiqui, está bien. ¿Me invitas una? Te invito una. Ya. Está claro, porque acá... Un, tres, cuatro, cinco, seis. Te dije una, Chiqui. Es que hay tres personas que me han pedido. Pero te estás llevando seis. Ya, no, esto para mí, pues. Increíble, disfruta ya tu acuario, buenazo. 300 mililitros, un sol, no hay pierde. Si te encanta Game of Thrones, agárrate con lo que viene. Tenemos curiosidades de esta prestigiosa y famosa serie de HBO, suavios que he dedicado a Game of Thrones. Gracias, Acuarius. ¿Sabías que...? En la ficción, Cersei y Tyrion Lannister se detestan el uno al otro. No obstante, en la vida real, los actores que interpretan a estos personajes, Lena Headey y Peter Dinklage, son muy buenos amigos e incluso conviven en las épocas de rodaje. ¿Y acaso sabías que...? Cada uno de los primeros episodios de Game of Thrones costó en promedio 6 millones de dólares. No obstante, cada capítulo de la sexta temporada ha costado en promedio 10 millones de dólares, lo que convierte a esta producción en la más costosa de la televisión actual. ¿Y sabías que...? En el año 2012, en honor al personaje, más de 160 niñas, fueron legalmente llamadas Khaleesi en los Estados Unidos, a pesar de que no es exactamente el nombre de Daenerys Targaryen, sino un título. O quizás sabías que... George R. R. Martin, el célebre escritor de las novelas de Juego de Tronos, utiliza una vieja computadora con sistema operativo D.O.S. y procesador de textos Warstar de finales de los 80. ¿Y por qué Martin es tan anticuado? Pues él afirma que de este modo no tiene que lidiar con molestos autocorrectores que corrijan sus numerosas palabras y nombres inventados. Y sobre todo, porque su vieja computadora, sin internet, nunca se verá amenazada por virus o hackers que quieran robar sus obras aún no publicadas. Y seguro no sabías que... Jack Lisson, el actor irlandés al que odiamos como a nadie, gracias a su estupenda encarnación del cruel rey Joffrey Baratheon, interpretó años atrás al tierno niño de Batman Inicia. Sí, es el mismo. Y si en estos momentos estás pensando, oye, pero qué buen actor es este chico, pues sentimos decirte que en el 2014, Gleason anunció que se retiraba definitivamente de la actuación. Aunque parece que en realidad lo que quería es alejarse de la fama porque luego de rechazar numerosos papeles en Hollywood, se ha dedicado a impulsar su propia compañía de teatro. Bueno, ahora ya nadie te podrá decir... Bueno, es una serie que definitivamente ha cambiado los estándares a la hora de hacer producciones para televisión o impresionante en vestuario, locaciones, efectos especiales. La nueva temporada está realmente sensacional, pero aunque tú no lo creas, cuando hicieron el piloto, ese pequeño capítulo para presentar y vender la serie en la televisión, Alucina que fue rechazado por mala calidad. Alucina, tuvieron que reescribir, cambiar y sacaron algunos actores y entraron otros. Entre ellos, Emilia Clarke, la Khaleesi fue ahí que entró y bueno, todo se corrigió y ahora haciendo historia en la televisión. Además de Qué Buenos Vecinos 2 y Angry Birds, ¿qué otras películas tenemos en cartelera? Te lo cuento ahorita, vámonos al cine. ¿Qué vemos hoy? Nicolas Cage está de regreso en una película así bastante intensa que se llama El Regreso de la Bruja, pero él no hace de la bruja, hay una bruja de verdad que quiere secuestrar a su chibolo en la noche de Halloween, ¡qué bello! Y bueno, también tenemos Jugada Maestra con Tobey Maguire que nos contará el histórico encuentro entre Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky. Es un encuentro bastante conocido entre estos famosos ajedrecistas. También tenemos Locos de Amor que es el primer musical hecho en el Perú con un elencazo, todo el soporte de Tondero detrás y muchas canciones que conocemos todos y que de hecho en algún momento hemos cantado y de repente vas al cine y la vas a cantar, claro, la vas a cantar también. Vamos a hacer ahora una pausa comercial y regresamos con un top 7 muy divertido y las últimas, lo que ha pasado aquí en Hollywood después de la pausa sin escape. No te vayas, ¿ya? ¿Se acuerdan que hace algunas semanas compartimos muy felices la noticia que Orlando Bloom y Katy Perry estaban saliendo? Pues agárrense, porque puede que ya no y por una tercera en Discordia. Hoy, sábado 14, la neoyorquina ganadora del Oscar a Mejor Guión Original por Perdidos en Tokio, Sofía Coppola, cumple 45 años. La fecha la comparte con el poderoso director George Lucas, la mente brillante detrás de Star Wars y que en esta fecha cumple unos merecidos 72 años. Este mismo día lo festeja la dos veces ganadora del premio de la Academia Cate Blanchett y que apaga 47 velitas. El lunes 16, la gran cantante Janet Jackson celebrará sus 50 abriles con el mejor regal, pues está embarazada de su primer hijo. El mismo día, la hermosa Megan Fox, quien nos cautivó por las películas de Transformers, cumple 30 añitos. Y el miércoles 18, una de las mejores humoristas norteamericanas, Tina Fey, llega a las 46 primaveras. Continuamos en Cinescapes. Si te encanta Instagram, es en la cuenta que te invito a seguir para que veas fotos detrás de cámaras, de los viajes, videitos divertidos y el día a día súper chévere. Así que saludos a todos los Instagramers, buenazo. Si te encantan también los detrás de cámaras, ahora viene uno. Es fascinante ver cómo trabajan en el mundo del cine, las locaciones, las cámaras, lo que hacen los actores entre toma y toma. Y ahora llegó el momento de Buenos Vecinos 2. Es una secuela súper divertida de la original con Seth Rogen y Zac Efron. Así que, ¿qué pasó en la filmación? ¿Qué nuevas locuras vamos a ver? Sin escape de cuenta, todo lo que ocurrió detrás de cámara de Buenos Vecinos 2. ¿Estás listo para un show? Los recuerdan, pero claro que sí. Son Los Buenos Vecinos, cinta protagonizada por Seth Rogen, Zac Efron y Ross Byron. Una comedia muy popular del 2014 que ahora vuelve con una secuela, en la que además de tener de vuelta el elenco original, veremos también rostros nuevos como la carismática Chloe Grace Moritz y la estrella juvenil Selena Gomez. Buenos Vecinos 2. Tiene como director a Nicholas Stoller, quien también repite el cargo mientras que Rogen vuelve a ser uno de los artífices de la historia al formar parte del equipo de guionistas que idearon esta secuela. Esta vez será la aparentemente angelical Moritz en el papel de Shelby la que ocasione los líos. Mack y Kelly tendrán un nuevo bebé, pero justo cuando pensaban vender su casa para mudarse a un lugar mejor, una hermandad femenina llamada las Kapanu pondrán todo de cabeza. reforzados con un grupo de vecinos quienes tienen como arma secreta al carismático Teddy intentarán infiltrarse en la casa Kappa para cerrarla. Pero como es obvio, la juventud y la locura tratarán de abrirse paso a costa de lo que sea. A diferencia de la cinta anterior filmada en Los Ángeles, en esta ocasión, el rodaje de esta secuela se llevó a cabo en dos casas vecinas ubicadas en Atlanta, Georgia. Los diseñadores de producción se encargaron de recrear ambas casas íntegramente, incluidos los interiores y exteriores. Por otro lado, las habitaciones, así como otros ambientes que aparecen a lo largo del film, fueron construidas en estudios con muchos detalles. Y aunque se trata de una comedia, la producción empleó dobles de acción para ciertas secuencias del film, como esta, en la que una actriz sale volando por el parabrisas del auto. Pese a que el equipo disfrutó mucho de este rodaje, una de las secuencias que más esfuerzo le demandó a Rogan fue esta, en la que es despojado de sus prendas de vestir ante los gritos y jalones de un grupo de chicas que se han atrincherado en su jardín. Ya lo sabes, si lo que buscas es algo para reír, estos vecinos no te fallarán. Situaciones jocosas, irreverentes, pero sobre todo, sumamente divertidas. Es lo que encontrarás en Buenos Vecinos 2. Así que, ahí lo tienes, una alternativa más para acabar con el aburrimiento. Se ve recontra divertida, Buenos Vecinos 2. Ya está en los cines, entra a nuestra página web y tienes todos los horarios de esta y todas las películas en cartelera y la información que se les cabe comparte contigo. Ahora, yo te invito a que renueves la tecnología de tu casa con Panasonic. Mira todos estos productos que es tecnología japonesa en tu mano. Por ejemplo, este equipo de sonido compacto y fácil de utilizar utiliza tecnología NFC. Es decir, que tú solamente tocas con tu reproductor y ya se amplifica la música. Tiene Bluetooth, tiene toda la calidad de buenaza, pero si no quieres cables, al toque no más. Si quieres algo un poco más potente y sofisticado, también tiene para tu cuarto, para la sala, donde quieras. Y es, mira, chiquitito. Lo puedes poner donde quieras. Tiene una potencia de sonido increíble, calidad de bajos, sonido clarimítido, doble entrada de USB y también, por supuesto, Bluetooth. Si te gustan los audífonos, pero no te quieres estar enredando con los cables, mira, tienes estos audífonos acá, que justamente no tienen los cables. Los puedes utilizar donde quieras, en el gimnasio, cuando salas a montar bicicleta, a correr, en tu casa, BTD5. Es el modelo de estos audífonos Bluetooth. Claro, como te identificas, fue chato. Y además, mira, mira mi televisor LED con una calidad de imagen impresionante. Además, es recorte smart, tiene aplicaciones, puedes navegar por internet, puedes revisar tus redes sociales, puedes ver fotos y además tiene conectividad también inalámbrica, o sea que tú puedes mandar sonido por Bluetooth, puedes ver las imágenes de tu cámara, de tu smartphone, todo directamente en la tele. Toda esta tecnología de Japón que ya está disponible, así como esta línea de audífonos también, ideales para que te las pongas aquí en la orejita. Perfecto, la página está en pantalla para que veas toda la línea de productos de Panasonic directo de Japón a tus manos, búscalos ya. Y ahora sí, ¿qué pasó en la semana? ¿Cómo ya? No sabes, uy, 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 se remesa el mundo del cine. Estas son las últimas. Ahí te va. A ver. Uy, menudo lío que se ha armado por el hemisferio norte. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas compartimos muy felices la noticia que Orlando Bloom y Katy Perry estaban saliendo? Pues agárrense, porque puede que ya no y por una tercera en discordia. Quizás sería nada menos que Selena Gomez, quien fue captada con el actor bastante cariñosos en Las Vegas cuando todos creíamos que él y Perry comían perdices. Dicen por ahí que Taylor Swift acaba de ascender a Selena a jefa de su escuadrón. Por fin, tenemos noticias del relanzamiento del zorro. Este proyecto que se viene preparando desde el 2011 finalmente confirmó a su protagonista y ese sería Cael García Bernal, el mexicano actor protagonista de Amores Perros. El director ya estaba fijo desde hace algunos meses y es nada menos que el hijo del gran Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón, quien también ha sido el guionista de la aclamada Gravedad. Por ahora, no hay más información, pero esperamos que se pongan a trabajar prontito para seguir con las novedades. Por su parte, la continuación de la celebrada El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios ya está muy próxima a estrenarse y en la semana nos ha presentado su primer adelanto. Ahora, en Inferno, volveremos a tener como protagonista el espectro simbologista Robert Landon, quien tendrá que trabajar con la doctora Sina Brooks para intentar dar con más pistas sobre una plaga que amenaza con aniquilar a los humanos. La película llegará a los cines en octubre de este año y si quieres ver el adelanto completito, no dudes en pasarte por nuestra web. Finalmente, ya salió el videoclip del tema principal de Alicia a través del espejo a cargo de la multifacética Pink. El tema titulado Just Like Fire ha sido compuesto exclusivamente para la película y en el video, además de ver a Pink realizando algunas acrobacias con telas e interpretando a múltiples personajes, también ha contado con la participación de su esposo Carrie Hart y su hija Willow. La película se estrena el 26 de mayo a nivel nacional. Ahí estaban las últimas para más últimas tienes que darle me gusta al Facebook de Cinescape en el muro te van a llegar calentitas todas las noticias y además la posibilidad de la cartelera, concursos, videitos exclusivos y mucho más solo en el Facebook de Cinescape dale me gusta. ¿Tú sabías que cuando vas al cine disfrutas una pela todo te emocionas llega el final y listo pero ¿sabías que hay películas que tienen más de un final? Claro, finales alternativos. Vamos a hablar de eso después de la pausa no me cambies esto es Cinescape. Curiosamente y a pesar de contar con finales que han sido muy comentados por su calidad muchas películas cuentan con más de una opción los llamados alternativos. Continúa Cinescape ¿Vas a ir al cine el fin de semana? Tranquilo, claro, toda la info la encuentras en cinescape.com.p además de la cartelera con todos los trailers para que te hagas una idea de cómo es la película la ficha técnica las noticias que van saliendo en la semana todos los contenidos de videos de Cinescape y más en nuestra web que está súper renovada y además conectada con tus redes sociales chévere. ¿Te has dado cuenta que algunas películas manejan el concepto de final alternativo? Es decir, los guionistas plantean distintos finales y los filman igual y al final el director arma la película y escoge uno de estos finales pero cuando salen las versiones en Blu-ray o incluso en sus páginas web van mostrando otro de estos finales uno de los más conocidos soy leyenda ¿no? la película de Will Smith o incluso una del hombre araña este es nuestro top 7 con finales alternativos muy interesantes ahí te va curiosamente y a pesar de contar con finales que han sido muy comentados por su calidad muchas películas cuentan con más de una opción los llamados alternativos y este es nuestro top 7 la escena final del sorprendente hombre araña 2 la amenaza de Electro muestra al héroe arácnido enfrentándose con un nuevo enemigo Rino pero su final alternativo es más emotivo Peter Parker visita la tumba de Gwen Stacy en donde se encuentra con su padre con quien conversa sobre lo que significa afrontar una responsabilidad la conclusión de la versión final de Exterminio muestra a los tres protagonistas viviendo ocultos de los infectados en el campo en donde son rescatados sanos y salvos en tanto el final alternativo es muy trágico muestra al protagonista masculino falleciendo desangrado y alucinando pese a los desesperados esfuerzos de sus compañeros para revivirlo el efecto mariposa es un thriller de ciencia ficción que concluye con su protagonista Ashton Kutcher viajando en el tiempo al pasado para salvar a su amada pero su final alternativo es bastante trágico y radical porque viaja mucho más al pasado llegando al vientre de su madre a punto de dar a luz para ahorcarse con el cordón umbilical en el final de Rocky Balboa vemos al veterano y majestuoso boxeador al que no le importa saber quién fue elegido ganador y se va del ring para celebrar con los asistentes mientras que en el final alternativo el místico boxeador es declarado ganador de su emocionante pelea frente a su mucho más joven rival Mason Deline Dixon en el final de Terminator 2 el juicio final tras ser eliminada la amenaza de Skynet Sarah Connor reflexiona mientras se muestra el plano de una carretera en penumbra en el final alternativo se la ve a anciana grabando su última cinta mientras ve a su hijo John junto a su nieta algo que no habría permitido el desarrollo de las otras películas soy leyenda es protagonizada por Will Smith como el científico Neville quien se suicida para que los vampiros zombies que asolan la tierra no destruyan su vacuna el final alternativo tiene más relación con la novela de Richard Matheson los mutantes solo se llevan a la prisionera con la que experimentaba dejando una conclusión más feliz un caso curioso ocurrió con actividad paranormal al final al final vimos como de una forma sobrehumana Mika es lanzado hacia la cámara por Katie quien toma una expresión demoníaca su final alterno la muestra a ella acercándose a la cámara luego de matar a Mika para suicidarse un hecho que también hubiera afectado las secuelas posteriores ese era nuestro top 7 muchos dicen que el final alternativo de Soy Leyenda debió quedar en la versión final porque uno es más optimista y dos se asemeja al libro ¿no? ¿tú qué crees? bueno ahí lo veías en Cinescape ¿tú sabías que en el mundo del cine hay muchos brothers así muchos amigos que les encanta trabajar juntos por ejemplo Adam Sandel y Rob Schneider Recontra Brothers y siempre hacen películas juntos porque ellos conocen la ley número uno la verdadera amistad es para siempre como nos dicen nuestros amigos de Pilsen que han hecho este corto súper comentado en la selva del Perú que se ve hermoso el guionista es Augusto Cavada que además ha trabajado con directores como Pancho Lombardi por ejemplo tú puedes ver el corto acá en el canal de La Marca disfrútalo tiene muchos likes muchos views muchos comentarios buenísimos y está además divertido con la historia de estos amigos tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino ya lo sabes gracias Pilsen callado oye la próxima semana se estrena X-Men Apocalipsis tengo imágenes para ti entre otras películas que llegan en pantalla gigante próximos estrenos hay una chelita eso y la espera terminó los mutantes más queridos de la pantalla grande llegan con su nueva aventura X-Men Apocalipsis tras despertar después de miles de años Apocalipsis un mutante que desde los inicios de la civilización fue venerado como un dios y dice ser el primer y más poderoso mutante del universo de los X-Men se encuentra profundamente desilusionado con este mundo por lo que reclutará un equipo de poderosos mutantes incluido Magneto para eliminar a la humanidad y crear un nuevo orden mundial bajo su reino es así como mientras el destino de la tierra es incierto el profesor X y Mystic unirán sus fuerzas y liderarán a un grupo de jóvenes X-Men para detener a su mayor enemigo hasta la fecha y evitar así la destrucción total de la humanidad para disfrutar en familia llega las vacaciones del pequeño Nicolás la adaptación cinematográfica basada en la colección de los libros franceses homónimos de gran éxito las vacaciones han llegado y el pequeño Nicolás y su familia irán a pasar el verano en la playa a pesar de su edad Nicolás se planea casarse con su compañera de clase y aunque está entusiasmado por sus vacaciones no puede dejar de pensar en ella sin embargo sentirá que sus planes se ponen en riesgo cuando sus padres conozcan a la familia de otra niña y comenten lo bien que se ven juntos desde ese momento Nicolás les pedirá ayuda a sus nuevos amigos para conseguir que esa familia se vaya del lugar y con ello ponerle fin a este impredecible verano Samuel L. Jackson regresa a la pantalla grande para interpretar nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos en La Gran Aventura minutos antes de que el avión presidencial aterrice será derribado por unos terroristas dejando al presidente varado en medio de un bosque desolado en Finlandia pero felizmente existe alguien que puede salvarlo Oscari un inteligente niño de 13 años que lo rescatará y lo ayudará a enfrentarse contra todos sus implacables enemigos ok esas películas están listas para llegar al cine en pantalla gigante tú elegiste seguro ser Team Cap o Team Iron Man lo que tienes que elegir ahora es ir a Cinemarga y disfrutar de una buena película y mejor porque tienen las pantallas XD son las pantallas más grandes que hay en el Perú pantallón que tiene la tecnología D-box que son unas butacas que te sientas así y se sincronizan con la película tú estás viendo y se mueve la butaca así es buena así que eso solamente en Cinemar date una vuelta por Cinemar Cangamos Jockey Mega Plaza Plaza Lima Sur y San Miguel lo mejor en cine lo encuentras en Cinemar ok hoy tenemos la visita de Daniel Lazo en Cinescape que nos va a cantar una canción en un ratito ¿ya llegó Daniel Lazo o no? ahí está después de la pausa Cinescape no me cambia oye despierta te piso estamos de vuelta en Cinescape y bueno para cerrar este programa tenemos un momento musical acaba de regresar de Centroamérica de una gira super exitosa en Costa Rica en Panamá en Guatemala haciendo shows entrevistas ha estado increíble y además pronto va a estrenar un videoclip le damos la bienvenida está por primera vez en el estudio Daniel Lazo bienvenido ¿qué tal? encantadísimo gracias primera vez primera vez en Cinescape no es el escape no es el fanático oye muchas gracias y además yo soy amigo de su hermana Elba Lazo que es una chica encantadora y este y Daniel además el ganador de la voz pues ¿no? que te ha ido super bien desde eso es creativo mi amiga Elba Lazo bueno ¿qué tal? ¿cómo ha cambiado tu vida? a ver encantado emocionado por el lanzamiento del videoclip que lo vamos a lanzar dentro de muy poco que lo ha dirigido Percy Céspedes lo ha dirigido Percy Céspedes lo hemos grabado entre Argentina y Perú en Chile sí quedó en traje ya bueno la grabación ha sido en Argentina y en Perú y nada estamos sumamente emocionados por el lanzamiento aparte la canción está teniendo bastante bastante éxito está teniendo ya éxito en Spotify en Deezer en iTunes ya lo pueden conseguir en todas las plataformas hay un video lirik que está disponible también te invito a que lo veas en YouTube se llama 16 pueden buscarla como 16 y el video es el que pronto vamos a estrenar prontito en el programa este que se llama es una película ¿no? de película un hobby lo se me escape se me escape claro pero bueno y a ver si quieren ver a Daniel en vivo el 28 de mayo ¿dónde te vas a presentar? el 28 de mayo estamos en el Monumental el 28 de mayo estamos presentándonos en un concierto junto a Pati Cantú Axel en el Estadio Monumental el chat ¿parís con quién? con mi amigo el cumpleaños el chat sí gracias papá en pantalla están apareciendo los números de contacto si es que quieren para bautizo despedida desalojo lo que quieran que Daniel esté presente va a estar ahí este con ustedes así que despedimos el programa señor un placer que hayas venido con mi vez espero que no sea la última y regálanos por favor la canción 16 para todos los los fanáticos sin escape 16 ok aplausos para Daniel Lazo chao hasta la próxima semana yo tenía 16 una historia que contar yo tenía el corazón roto harto de tanto llorar eran las cuatro con diez ibas a la facultad tan deprisa tan bonita tan menú al caminar llegaste por fin tanto te esperé le conté a mi corazón que me enamoré que me enamoré junto a ti el tiempo era pequeño somos dos corazones junto al viento junto a ti el tiempo era pequeño no me vayas a dejar yo te juro frente al mar que así será salimos dos veces o más nos enseñamos vamos a besar me regalabas media vida cada viernes junto al mar tanto te entregué y mi miedo se fue tuve el mundo entre mis manos cada anochecer junto a ti junto a ti el tiempo era pequeño somos dos corazones junto al viento junto a ti el tiempo era pequeño no me vayas a dejar me juraste me juraste frente al mar y no fue así junto a ti junto a ti el tiempo era pequeño no me vayas a dejar me juraste frente al mar y no fue así y borraste cada beso que te di sigo teniendo dieciséis otra historia que contar tengo el corazón herido y está a punto de llorar y no fue así perdiste ¿bien con touching carving f Gracias.